5 años de Tigre Integra, desde el año 2009 que el municipio viene trabajando en el CEPAM acompañando a las familias y a los vecinos que tienen problemas de celiaquía y con un programa concreto, una ayuda económica para más de 350 vecinos que tienen esta problemática y obviamente de acuerdo a su condición social y el programa Tigre Integra que tiene que ver con un trabajo mancomunado entre la Agencia de Turismo y la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano en donde hoy ya tenemos más de 45 establecimientos que brindan un menú gastronómico y el municipio de Tigre siguiendo con este programa que trata siempre de la prevención en lograr que esta población que está impedida de consumir alimentos que tengan gluten tenga el asesoramiento, la capacitación y la ayuda económica que venimos brindando ya hace bastante tiempo. El 5 de mayo, como cada año, es el Día Internacional del Celiaco y aquí estamos festejando nuestro municipio, el programa Tigre Integra, justamente que tiene, digamos, varias patas en salud fundamentalmente porque a través del CEPAN, que es el centro de prevención de la alimentación en el municipio de Tigre se captan a los pacientes, se diagnostica la enfermedad y se los incluye en el programa y se sabe que el único tratamiento es la dieta libre de gluten. Por esto se desarrollan y se realizan estos talleres, justamente para las mamás, para los pacientes y para que justamente entre ellos y compartiendo un mismo problema puedan sobrellevar mejor este diagnóstico. Es una ayuda que tiende a auxiliar en materia económica a aquellas familias que tienen problemas sociales y que tienen, digamos, la enfermedad de celiaquía. Mediante el convenio con Jumbo Retail, en donde hay muchos elementos que ya están elaborados y que de alguna manera facilitan la vida diaria de los enfermos celíacos, llegamos a tener la posibilidad de que estas personas puedan adquirir esos productos en supermercados VEA.